Solamente el arquero en tres cuartos de cancha. Ajá, ahí está buscando la pelota, dentro viene, o sea que sí, la larga tiene el tercer gol. Si hay alguien, si hay alguien. Es Fernando Torres, señoras y señores, ahí va. Se viene el tercer gol y está... ¡Gol! ¡Gol! ¡El Chelsea! ¡Fernando Torres lo hizo! ¡Gol! ¡Empata el partido en el campo!